qué tal amigos cómo están bueno un nuevo videito esta es la tercera entrega y última de la aplicación windy para entenderla completa y todos los apartados que tiene por ahí dando vuelta que por ahí quedaron en el aire y que no lo hemos hablado anteriormente bueno sin más vamos a la aplicación y luego la revisión final y otra vez aquí en la pantalla del terminal celular vamos a ir acá a las aplicaciones hago clic me voy nuevamente a kayak fishing donde tengo algunas de las aplicaciones que utilizo toco la aplicación windy y ya bueno ahí abrió rapidísimo la aplicación porque ya estaba antes utilizada y nos estaba quedando algunas cositas como para terminar con esta aplicación sí que ahora la vamos a ver bueno pues bien ahí vamos a hacer un clic y nos vamos a ir abajo acá en donde dice alerta del viento es para activar funcionalidades avanzadas yo lo voy a hacer para que ustedes vean pero como no la tengo pero verdaderamente creí que por ahora no hacía falta no la tengo digamos comprada si acá tiene algunos perfiles meteorológicos adaptables aunque bueno ya tenemos ahí medianamente algo bastante completo un mapa eólico en hd digamos demasiado puntilloso para nuestra actividad que creo que la realidad al momento no hace falta así que le hacemos clic acá y nos vamos a ir aquí arriba donde dice pronóstico actualizado en 9 13 bueno ahí está diciendo la hora que se actualizó el pronóstico más abajo acá en donde hago chat y me abre es para tener digamos alguna alguna conversación con amigos como ya había dicho es otro acceso que tiene por ahí más abajo hacemos clic y nos da si tenemos alguna oferta respecto en la zona acá en donde se ofrece pueden publicar algo que ustedes quieran ofertar si por ejemplo acá en algunos lugares bueno por ejemplo estas casas de pesca y demás que han publicado y acá voy a bueno este también sobre calla y da aproximadamente donde está tiene un filtro ahí arriba en donde está esa ese tipo de embudo y da algunos parámetros como tipo de servicio que dice todo acá bueno pueden tener club alquileres servicios compra escuelas bueno varias cosas respecto a lo que estemos buscando tipo de deporte por ejemplo yo pondría acá a preguntó que hay la pantalla yo pondría acá bueno kayak y acá me da el diámetro de búsqueda de donde yo quiero más o menos buscar sí bueno acá me está dando de acuerdo al filtro lo que más cerca tengo yo de mi domicilio por ejemplo acá casa butera que vende kayak el club náutico mar del plata no hay demasiado más por acá bueno esto digamos respecto a lo que sería esta parte inferior de esta aplicación sí bueno acá ahora vamos a ir a la parte superior donde dice playas un rider vamos a estar un cachito a la derecha y vamos a hacerle clic acá en estos tres puntitos unidos con una línea que es compartir bueno entonces yo puedo compartir acá por ejemplo no sé le quiero mandar un mensaje a mi amigo lo puedo mandar por acá la aplicación messenger o facebook skype por medio de páginas lo puedo mandar si quiero bueno un tweet en la aplicación linkedin a este otras aplicaciones como bueno samsung con el correo electrónico mensaje bueno todo lo que ustedes están viendo acá un hangout para mostrar lo que yo quiero mostrar respecto a lo que va a pasar climatológicamente o copiar acá en el portapapeles y después yo elijo en otro lado por donde lo quiero enviar ven acá me da una vez que toque el portapapeles copio al portapapeles y lo envío después por donde yo quiera a algún amigo o alguien que me interese enviarle cómo está el tema de pronósticos y eso básicamente sería la función de ese botoncito bueno acá en esta pantalla tocamos el lado izquierdo que habíamos visto aparte y tenemos en la parte bien inferior vamos a tocar acá facebook y nos va a llevar a la página principal que tiene que es una fan page en facebook donde podemos ver acá distintas cosas que van publicando este y tomar contacto por otro sitio de la aplicación si tocamos acá en el medio el icono de instagram nos va a llevar a instagram y como pueden ver y ahí bueno vemos también cómo tomar contacto por medio de esta red social y si tocamos acá en lo que es twitter bueno lo mismo nos va a llevar hacia esta página donde podemos tocar y nos da el contacto por esa aplicación aquí bueno si queremos información está en inglés esta información bueno que a veces no leemos pero bueno acá inclusive está en inglés así que bueno calculo que no lo van a leer demasiado vamos a volver a tocar aquí por aquí comentarios bueno acá puedo mandar lo que estoy viendo actualmente como desde la otra parte a algún amigo alguien y comentarle alguna cuestión bueno acá las fotos que dice el foto contest nos lleva ahí a ver todos sus links de redes sociales que tiene para publicar y demás vamos a volver a tocar aquí y nos vamos a lo que dice noticias la parte superior acá tenemos algunas noticias que bueno les soy honesto yo no le vi demasiada utilidad a esta parte de la aplicación si aquí voy a hacer nuevamente un clic en horizonte ahí nos va a llevar a estar cargando la información a balneario horizonte bueno acá entre algunas otras cositas que podemos llegar a hacer puedo tocar acá vieron sobre el lado derecho de la pantalla que tengo la aplicación de chat que dice que tengo 40 mensajes sin ver después acá las ofertas 11 que es lo que habíamos tocado recién y acá un mapa toco en donde dice el mapa abajo y espero que cargue sí y me va a llevar a esto que está muy de moda en varias aplicaciones lo han puesto aunque al decir verdad la primera aplicación que lo utilizó fue windy pero no estaba versión de windy sino otra que tiene otro icono no sé qué habrá pasado ahí con el nombre y ahí haciendo pinza lo que es pinza pongo los dos dedos sobre la pantalla del celular y abro o cierro en este caso ven ahí abro o cierro puedo ver a ver uno de los lugares favoritos esto que estamos viendo acá es la roestinga en el medio de la pantalla de faro puntamogotes y lo que está haciendo esto es mostrarme una animación de dónde viene el viento en este momento ven lo que se está observando en pantalla si yo toco clic acá en donde hay como una especie de mira voy a tocar ahí y me va a llevar al posicionamiento o mostrar el posicionamiento no me lleva en realidad de donde yo estoy ubicado en este momento ven acá estoy ubicado yo ahí está perfecto y me va a mostrar este lo que es la dirección del viento acá abajo de donde estaba esa mira toco hay como un selector de varios botones y me marca lo que es el si lo quiero ver en mapa ven ahí toco mapa si quiero ver satélite como una vista satelital ven ahí se está viendo bastante lindo por cierto híbrido es decir muestra lo que es el mapa y lo que es de satélite pero digamos se ve distinto acá abajo tengo como una especie de selector ustedes no sé si lo alcanzan a ver este selector que acabo de hacerle click y ahí me va a mostrar la animación un poco más fuerte ven ahí lo lleve al máximo un poco más fuerte de dónde viene el viento y también el colorido el colorido que pasa me está mostrando un colorido que hace referencia a los colores que tengo acá en la parte superior de la pantalla que dice kph en el lado izquierdo hice 0 10 20 30 40 50 por el color que está en este momento mostrando estaría diciéndome que viene un viento norte de aproximadamente entre 50 y 60 kilómetros por hora lo cual les voy a hacer honesto yo no he visto y ahora voy a mirar porque la verdad no estaba mirando sinceramente en la aplicación entonces bueno voy a tocar acá la flechita para volverme y vamos a ver a ver si están así son las 3 y 9 de la tarde las 15 horas y me está dando que claro que tengo ráfagas de 40 kilómetros bueno no está muy muy es alguna de las cositas que yo le veo este que no está muy bien digamos explicado ven acá en donde hago 40 kilómetros por hora de ráfagas y bien acá me dice 36 del sector a no perdón pero perdón toqué mal del sector este sur si acá lo estamos viendo la flechita verde nos dice del sector bueno entonces acá ponemos la primer la primer contra bueno primer contra la primer contra que le veo que es los errores chiquitos pero qué bueno está bueno como para que por ahí si entiende lo que digo el que hace esta aplicación por ahí lo mejor tocó el mapita y yo quiero mirar a ver de dónde viene el viento por ahí yo no soy gran meteorólogo ni tengo demasiados conocimientos entonces bueno yo quiero ver el mapita quiero ver el mapita de dónde viene el viento y acá el color que me está dando es más compatible si ustedes ven con lo que es este 50 kilómetros de viento aproximadamente o 60 ven el color bastante parecido y no uno de 40 40 está marcado en verde si ya lo tenemos arriba en la parte superior 40 no he marcado en verde si bien lo que es este el viento acá me está dando ahora más o menos bien porque cuando lo vimos anteriormente me parece que estaba dando del norte hacia el sur pero bueno son pequeños detalles que seguramente en algún momento lo va a a mejorar la aplicación y acá me está dando que yo lo toqué para que ustedes bueno puedan apreciar dónde está el play yo tocó el play acá y me está dando estos 7,4 megabytes como para que para que yo tenga el sector de esta playa guardado perfectamente ven ahí ahora ya me cambió el el color ven acá tenemos otra otra cuestión que fíjense hay cambio el color y alguna otra cuestión que bueno yo creo que esto no es demasiado demasiado este de utilidad pero bueno en fin este son algunas cositas que yo le veo que por ahí no están tan también nada más bueno gente ahí creo que está todo dicho por esta aplicación por ahora este entre las contras que yo le veo bueno vimos una algunas otras que yo le he estado viendo a esta aplicación es que no es demasiado certera no es demasiado certera con los pronósticos y yo le veo bueno anda digamos con algunas falencias si bien algunas veces la pega bastante bien pero no siempre es decir pega quiero decir si lo ven en españa pega sería una falencia sino que lo que yo me estoy refiriendo acá en latinoamérica argentina es decir que acierta, cuando decimos pega acá es acierta, muchas veces acierta con lo que sucede realmente en el día y horario y la gran mayoría de las veces no, entonces bueno, ese sería el otro inconveniente ha mejorado mucho, sí, ha mejorado mucho esta aplicación, pero no llega todavía a ser totalmente fiable en realidad ninguna de las aplicaciones, pero esta respecto de las demás no estaría tan fiable al momento bueno, con esto finalizamos lo que es la tercera entrega de Windy bueno, y esta fue toda la aplicación completa, acá abajo voy a dejar el link en los tres videos que la vimos por si vos ves uno, ves otro y está separado y no lo entendés, entonces ves toda la seguidilla del tutorial 1 del 2 y del 3, que es este que te estoy exponiendo acá, también va a estar en una lista de reproducción y espero que te haya gustado, no lo quise hacer todo en un video porque si no era demasiado largo y también en volante, por ahí, sería un video como de 45 minutos para más o menos aprender un poquito la aplicación bueno, si te gustó el video, por favor, ahí, che, suscríbete al canal, es gratuito, dale un like, que no cuesta nada y obviamente, compartilo en las redes sociales para que más amigos, por ahí, les sirva y puedan aprender a utilizar esta aplicación que de a poquito va mejorando, sí, bueno gente, mil gracias por estar, como siempre digo nos vemos en el próximo videito, día miércoles, 20 horas y nada más, chao y bueno, ya, 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 Gracias.